Te voy a enseñar 12 mandamientos de este movimiento, atento pa' que cabe el ser Estos psicopatas no están en sentimiento y de este momento hasta el diablo tienes que obedecer 12, 12 barras, 12 tigres, 12 demonios, 12 delincuentes dan su vida por la música 12 mandamientos, 12 leyes, 12 códigos, no se arrodillen que no queremos su taja 12 barras, 12 tigres, 12 demonios, 12 delincuentes dan su vida por la música 12 mandamientos, 12 leyes, 12 códigos, no se arrodillen que no queremos suplicar 12 mandamientos como está en la Biblia, estoy viviendo una película como se vive en Siria Aquí por dinero te matamos la familia, hice un pacto con el diablo, un corita no tenga vida Aguanto que tú corres, de qué rabia tú me hables, hijo de la gran puta Plántate con esta planta, puesto que te electrocuta Demasiado loco como un carro sin la ruta, porque yo fumo hasta mentor, la nota no me preocupa Música pa' punto que no suene la emisora, voy a hacer una droga nueva que te mata en media hora Lo tengo de juguete como Dora Exploradora, pueden pagarme los temas y el loco no colabora Salió la vete humana, mientras voy redactando los mandamientos Reviviendo vieja escuela que quiere tener mi asiento Yo no forcho, sigo ativo, la calle la represento Yo empecé en el 2020 y 22 ya ni lo siento Traje 12 mil cotorras pa' que se le funde el caco Repartiendo bofetadas, por el contrario lo maltrato No tienen valor pa' enfrentarme, todos son novatos Lo tengo adicto a mi barrio y eso que no fui de gato Mi lapita psicópata se vuelve chinidópatas Mis rimas son acróbatas que te quitan la fórbata De dato, todos se mueren, ya lo tengo en una parrilla Rompiendo con mi habilidad, no tienen versatilidad Yo soy Vitor Yo celebro que el vilo rompí 12 benzos 12 lapiceros que tienen el mazo Con 12 locos rompiendo el tema en 12 pedazos 12 años en coma, puede que dures por el que me escuche Después de las 12, uno retro 12 y bajo peluche Da mi flow, pasa la vaina que ya no andamos en chanceo Que el que venga con la nota en alta voy que se la peo Dije que tú si, tú nunca te habito en un bobo feo Ateo de tu rabia porque ni la veo ni la creo Aguanta para estar quieto que yo voy muy rápido y tú vas muy lento Se quedarán y no me llegaran porque todos carecen de entendimiento Velocidad conjugada con lógica imprena un fucking sentimiento Deja de decir como lo hace pero se lo diré lo siento No buscas manera de frenerme si hablan de mi pana yo no le paro Búscate una brujla pa' que me llegue y te veo muy lento Yo aquí te vas a ayudar, estos talentos no son talentos Les falta tiempo, bro, de lo siento Entiendan que lo rompí con un doble, doble tempo Fueron 12 los discípulos, 12 los apóstoles 12, la tribu de Israel 12 los meses del año y 12 rapas caerán en este tema Como la torre de papel 12 barra, 12 tigres, 12 demonios 12 delincuentes dan su vida por la música 12 mandamientos, 12 leyes, 12 códigos No se arrodillen que no queremos suplica 12 barra, 12 tigres, 12 demonios 12 delincuentes dan su vida por la música 12 mandamientos, 12 leyes, 12 códigos No se arrodillen que no queremos suplica Por lo que hago todos los días debería salir de reja Ya soy un carro fantasma porque nadie me maneja Que el dinero no compre el amor eso no me acompleja Porque yo no quiero amor quiero una casa pa' mi vieja Yo siempre ayudo a cualquiera que exista problema No se supone que hay unión o que será su lema Con la espalda siempre critica a tu esto mamá niema Da más parte el fogón fogón al final de los temas Iba subiendo como avión pero le pinché el globo Quería confiarme en la métrica pero siempre ignobo La máquina de ver y sobró recuerda bien mi apodo Que mientras yo esté vivo seré el mejor de todos De los 12 al 10 que van a tener que mamame el huevo Aquel que se la dio en cuerito lo puse a chupar primero El segundo solo vive amargado y vive en rapero Y el tercero le tengo el culo pelado de darle al pelo Que no entienden que tú el que guerría conmigo está sin vida Y que por más que ustedes quieran no se sientan en mi silla Lo tengo haciendo benvita maquillense la mejilla Que chulearan con tontón lo apiaron de la carretilla Ey no me quito sigo invito de tu esposa el favorito Traje once cuero anoche y le metí el huevo a todito Tan sin fuerza como un guito el mejor se lo repito Cuando tiemblan cuando monto voces soy un mople sin el filtro yo Cuando monto voces soy un mople sin el filtro 12 barra, 12 tigres, 12 demonios 12 delincuentes dan tu vida por la música 12 mandamientos, 12 leyes, 12 códigos No se arrodillen que no queremos su taca 12 barra, 12 tigres, 12 demonios 12 delincuentes dan tu vida por la música 12 mandamientos, 12 leyes, 12 códigos No se arrodillen que no queremos su taca No me pueden llegar por como me muevo La calle la conozco de verdad muy difícil que ponga huevo No traiciono un compañero, el que me lleva yo lo llevo Y tu el que apoto contra mi ahora tiene que mamame el huevo Me la dan o se la quito tanto flow que ni repito Y la carrera de ustedes como Romero No me topen porque pueden morir de un cortocircuito Tanto que ella se la da y la tengo grabada dando gritos No el perico o la cotorra que te tiene haciendo mueca Soy la droga que te sube la nota como una greca Tu estas bien de flow pero es la mente que la tiene hueca Y to los cuero tirando al dien pa que yo se lo meta Primer mandato dejar ese doble cara Que tu eres calle de que vamos a poner la vaina clara Yo no asaro, no me comparo que soy la party Tu estas claro que aquí me bloquearon pa que yo no entrara Dime pa que te comparas con estos versos picantes Como que tu eres el primero, si del primero tu adelante Suerte es emediante que no tengo contrincante de los doce Yo creo que no hay uno que se me planteo un gante Me le guio o cambio el expediente Dicen que son de los míos como son de cualquier mente Con los panas divididos, la verdad es que todos mienten Por eso que se los meto frio con verso caliente Doce barra, doce tigres, doce demonios, doce delincuentes Dan tu vida por la música Doce mandamientos, doce leyes, doce códigos No se arrodillen que no queremos suplica Doce barra, doce tigres, doce demonios, doce delincuentes Baje con una nota a los cherries con Esta vaina la escribí mientras me daba un vacilón Cogiéndome una chama en bica de un vasofone Recojando su ropita que se aproxima un ciclón Por eso es que casi yo no la aplico Porque si la aplico me voy demasiado a la un pico Por eso yo no grabo, porque con ninguno de ustedes compito Recuerda tu eres la doce y yo soy la doce Demasiado gander, tu no velo yo en las nueve cico Dicen que tarjetero y no activa ni un pico Ya deje esa boba y tu estas roto normalito Nosotros andamos palo tu en chelito Black No me hablen de calle de copeta ni vereta Que ustedes no la corren ni que se vuelvan atleta Las mujeres suyas siempre me enseñan la teta Y hasta por videollamada quieren que yo se lo meta Bajamos flow vegeta respeta niños de trata Que yo soy el productor de toda esta maioneta Para llegarme a mi tienen que coger un cometa Un perro y motoconcho y tambien una bicicleta Yo estoy en papeleta y en rompetuto cabrón Que dicen que son calles porque prenden par leblones Tu lo vas roncando y privando de alcapones Y no tienen valor ni pa' bajarse a los peñones Doce barra doce tigres doce demonios doce delincuentes Dan tu vida por la música Doce mandamientos doce leyes doce códigos No se arrodillen que no queremos suplica Doce barra doce tigres doce demonios doce delincuentes Dan tu vida por la música Doce mandamientos doce leyes doce códigos No se arrodillen que no queremos suplica Estos raperitos sin talento me dan risa Y lo unico que pueden llevarme a mi es una visa Esto es una promoción de novo así que desliza Mi letra aquí no se compara ni con parabrisa Tu eres una basura no gano a descalificarte Te robaste los temas si en si déjame recordarte Después fuiste en un post diciendo que lo tuyo es arte Las ondas sonoras en falsiva deberían de asesinarte Yo solo soy un simple gordo que se encuentra a bordo Tu mecanismo es gente en contra lo de sordo Te lanzo rayos ultravioletas que derriten hasta tordo Tu música me hubiese gustado claro si yo fuera sordo Yo hice mi nombre rapeando nos fue mamando El respeto que tengo vale más que un lambo Pa componer los prendo y cuando estoy grabando Le digo a Blacky que vaya enrolando Yo la corro de verdad que tu me estas diciendo Pregunta a la Montana si yo estoy jugando Fue lleno de maldad que yo fui creciendo Y a mi cortera ya estaba fumando A aquel fogón le echamos agua y le apagamos la candela Yo doy más notas que un bate metido en una favela Estaban hablando mucho y tuve que volver a ponerla De villaba que pa'l mundo soy el que la desmantela Se los vela y se los cuela Yo soy el que la desmantela se los vela y se los cuela Doce, doce barra, doce tigres, doce demonios Doce delincuentes dan tu vida por la música Doce mandamientos, doce leyes, doce códigos No se arrodillen que no queremos tu taca Doce barra, doce tigres, doce demonios Doce delincuentes dan tu vida por la música Doce mandamientos, doce leyes, doce códigos Doce, 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 doce Doce, 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 doce